En esta fecha tan significativa en que estamos celebrando el Tía Internacional del Trabajo, quiero expresar mi reconocimiento con palabras de afecto y cariño a todas las trabajadoras y trabajadores de mi querida Región de los Ríos. Yo espero que todos aquellos anhelos, aquellas convicciones que de alguna forma han ido creciendo, se han ido desarrollando con el devenir del tiempo, de alguna forma se reflejen también en el resultado de las actividades laborales a las cuales están hoy día desarrollando.